El toque del mediodía, aquí si hay diversión Vamos a darle la buena tarde a nuestro invitado Doctor, buenas tardes, bienvenido a nuestro espacio Bueno, vamos a ver, parece que el doctor se desconectó un poquito No sé si me escucha Aquí estamos, aquí estamos Ok, ahora sí, buenas tardes doctor, bienvenido, que bueno tenerlo con nosotros Buenas tardes, buenas tardes Roberto, estamos aquí Obviamente siempre a tu disposición en tan visto y escuchado programa Sí, mire doctor, quiero aprovechar, usted como decanato, vice decanato De la Facultad de Economía y con los conocimientos que tiene Además, sé que hasta ahora no milita en ningún partido actualmente Sobre un tema que el Presidente de la República ha estado tocando Y que preocupa a todas y todos los dominicanos Por el tema de la reforma fiscal Y me gustaría antes de hablar de sus aspiraciones al decanato de Economía Sobre, primero, aclararle al pueblo, ¿qué es una reforma fiscal? Mira, Roberto, es bueno, como dice tu programa, el toque del mediodía Para que la gente entienda qué es una reforma fiscal y qué es una reforma tributaria Cuando se habla de una reforma fiscal estamos hablando que las transformaciones y los cambios No solamente se dan en los tributos, en las recaudaciones, sino también en el gasto del gobierno Hay dos componentes cuando se habla de fiscalidad Por un lado, los impuestos y por otro lado, el gasto del gobierno ¿Qué el gobierno hace con esos recursos? Entonces, la reforma implica que el gobierno va a aumentar impuestos o a bajar impuestos Pero también va a mejorar la calidad del gasto Ahora, cuando se habla de una reforma tributaria No se toca nada del gasto público, sino de los tributos O el gobierno puede aumentar los impuestos o el gobierno puede disminuir los impuestos Por lo tanto, la reforma fiscal es mucho más amplia Porque implica, como decimos nosotros, las dos caras de una misma moneda Aumenta o disminuye los impuestos o, por otro lado, aumenta o disminuye el gasto público O mejora la eficiencia del gasto público Es mucho más completa Generalmente nosotros, cuando nos hablan de incrementos de impuestos O nos hablan de impuestos Siempre decimos, bueno, es verdad Nosotros pagamos impuestos, vamos a pagar impuestos Pero, ¿qué el gobierno va a hacer con esos recursos? ¿Lo va a gastar bien? ¿No lo va a gastar bien? ¿Dónde lo va a gastar? ¿Va a incrementar el gasto en salud? ¿O va a incrementar el gasto en educación? Siempre, siempre el reclamo de la población en todas partes del mundo Es que los recursos públicos, los recursos que van de los contribuyentes Los recursos que los contribuyentes pagan de impuestos El gobierno los reciba y los gaste bien Por lo tanto, siempre las reformas fiscales son mucho más completas que las reformas criminales Y eso es muy importante que la gente lo tenga pendiente y presente La fiscalidad implica dos elementos de una misma moneda Dos caras de una misma moneda El gasto público y los ingresos públicos o los públicos que el gobierno impone a la sociedad Bueno, actualmente se está, bueno, se ha planteado Todos los economistas, la parte de asesores económicos del gobierno Sobre una reforma fiscal En este momento, ¿cree usted necesaria y conveniente una reforma fiscal? ¿Y qué conlleva eso? ¿Aumento de los impuestos, como usted explicaba? ¿O disminución del gasto público? Mira, Roberto, yo soy de los economistas Que ya ha planteado Que estos no son momentos de hacer una reforma fiscal Y lo he dicho desde hace varias semanas Y ha salido por todos los medios de comunicación ¿Por qué? Nosotros estamos en una situación todavía Que la economía se está recuperando de manera lenta ¿Qué significa que una economía se recupere de manera lenta? Significa que muchas empresas, pequeñas y mitad de las empresas Que incluso muchas de ellas se fueron a la quiebra Con la pandemia Que no han podido recuperarse Otras se han Han venido reaperturándose de manera lenta Porque ustedes saben que ha habido un toque de queda Y todavía hay un toque de queda Pero en el caso de la pandemia En los momentos más difíciles Muchas empresas que operaban de manera Despertina y nocturna No podían operar Porque había un toque de queda Hasta las 5, hasta las 7 de las 8 Entonces mucha Ese tejido empresarial Pequeño y mundial Ha quedado muy debilitado Pero también muchos trabajadores Mucha gente lo han desvinculado de su trabajo Y incluso algunos No han pagado sus prestaciones laborales Pero además Hay muchas empresas Que no han podido Operar de manera plena Porque no pueden pagar Un empleado más Todo eso Genera una situación todavía De debilidad Del tejido social Y del tejido productivo Entonces Estos no son tiempos de Uno Poner una Ejecutar una reforma fiscal Hay que esperar Que se consolide La recuperación Hay que esperar Todo este año Y gran parte del año que viene Uno puede discutir la reforma Pero no aplicar la reforma Ni en este año Ni en el año próximo Yo creo que hay que aplicar En el 2023 Hasta que se consolide Todo el tejido empresarial Pequeño De la empresa Todo el tejido social De empleados Que no han podido Conseguir un trabajo O que perdieron su trabajo Y no lo han podido recuperar De manera que Yo creo que hay que esperar El gobierno aguanta Este año Y el próximo año Yo creo que hay que ver En el espejo de Colombia Que se hizo una reforma Tributaria Una reforma fiscal No tributaria De eso que quería abordarle Que no podemos ver En el espejo De un vecino Ahí mismo Colombia Como el pueblo Se ha tirado la calle A protestar En contra de una reforma Tributaria o fiscal El pueblo En medio de esta crisis Bueno Y va más de dos mil Heridos Y unos casi Treinta Personas fallecidas En medio de esta protesta Que se ha Prácticamente Salido de control Entonces ¿Cree usted Que Bueno Guardando la distancia En una situación Que el presidente En la En la entrevista Que le hicieron Los colegas periodistas Alicia Ortega Y Uchi Lora Decía que este año No era factible Y Puntualizó Con los temas De corrupción Que se han destapado Recientemente Tanto del gobierno Saliente De Danilo Medina Como de este gobierno Que apenas con nueve meses Ya lleva varios escándalos De corrupción Él decía No podemos hacer Una reforma tributaria En este momento Y una de las causas Que él decía Era Prácticamente Lo que usted decía Pero en el contexto De que Ah ¿Cómo voy a hacer Una reforma tributaria A aumentar los impuestos O a A forzar Más Al consumidor O a los empresarios Y que la gente diga Bueno ¿Para qué? Para que se los roban Los políticos Entonces Creo que Es un poquito Delicado el tema Ajá No yo pienso Roberto Que hay que En primer lugar La ruta debe ser Mejorar Toda La eficiencia Del gasto público Porque mira Que pasa La gente común Y corriente Cuando tú Le dices Que pague más impuestos La gente Te responde Bueno Pero Eso se va a traducir En mejor servicios públicos Y la gente No percibe eso Entonces la gente Se torna Muy Reticente A pagar impuestos Lo mismo que las empresas Al final Los impuestos Es parte del esfuerzo De todos nosotros Por lo tanto Si nosotros Si nosotros No traducimos Esos recursos Que recibe el Estado En mejorar La educación En mejorar La salud En mejorar La recogida De basura En mejorar Las viviendas Si eso La gente No lo percibe Evidentemente Que eso Genera Crispación En la población Eso genera Situaciones En las cuales La gente Se vuelca A la calle Y comienza A protestar Que fue lo que pasó En Colombia En Colombia Roberto Las reformas Fiscales El 73% De las recaudaciones De esas reformas Provenían De las personas Deciden De clase Mírica Porque al final Los gobiernos Lo que hacen Es que Crean un programa De protección Para los pobres Y los ricos Si tienen Dónde pagar Incluso Evaden Y eluden Muchos impuestos Pero en realidad Las reformas Fiscales O tributarias Llámese como se llame Siempre Recaen Sobre La clase media Y más Una clase media En la República Dominicana Que muchas veces Se queja De los servicios públicos Que no funcionan Por la corte Que se van Al bus Que las escuelas Son caras Todo Es acusado Entonces yo Lo que creo Que hay que mejorar El gasto público Hay que eficientizar El gasto público Y yo creo Que entonces La población Pedirá Que se sacrificie Por ser Doctor Ciriaco ¿Cuáles serían Los puntos claves De una Potencial Reforma fiscal Aquí en la República Dominicana? ¿En qué se basaría Según Lo que usted ha escuchado Del equipo económico De gobierno? No, yo lo que creo Desde el punto de vista Y desde el punto de vista De la academia Nosotros Obviamente En nuestras condiciones De economistas En el vicebecano En la facultad De ciencias económicas Y sociales Que siempre tenemos Que ver Los aspectos De manera Muy objetiva Yo creo Que debe haber Un primer elemento Que tiene que ser Como una acción Roberto Que tiene Que ver Con el combate A la evasión fiscal Y a la ilusión fiscal La evasión fiscal En la República Dominicana Es decir Hay gente Que no ha dejado Impuesto Incluso Grupos De grandes Vamos a decir Contribuyentes Que no ha dejado Impuesto Entonces yo creo Que ese debe ser Un primer momento Una primera medida En combate De la relación Lo segundo Es que también El gobierno Tiene que revisar Cómo gasta El dinero De la gente Hay que trabajar Mejorar La eficiencia Del gasto Y en tercer lugar También tenemos Que revisar Muchas exenciones Fiscales Es decir Muchas facilidades Que se le dan A muchos sectores Que ya son más duros Desde hace décadas Aquí se le otorgan Facilidades De subsidios A muchos sectores Y empresas Que ya pueden pagar Y luego entonces Nosotros podemos pensar Incluso Yo creo que Hasta el gobierno Uno puede bajar El Iteris De un 18 A un 15% Porque el Iteris Es un impuesto Que todos nosotros Pagamos Y puede decir Mira Nosotros podemos pagar La población Puede recibir Una disminución Y eso incluso Puede incorporar Muchas personas Que a lo mejor Son informales Y dicen Se va a pagar menos Todo eso Hay que evaluar En un contexto De una gran reforma Por eso es que Las reformas Se llevan tiempo Las reformas No se pueden hacer De un día para otro Ni en un mes Ni en dos meses La reforma bien hecha Se puede llevar Hasta un año Pero que se haga bien hecha Y que se revise todo Eso es lo más importante Bueno Doctor Me gustaría saber También De sus aspiraciones A la A la rectoría De economía Al decanato Al decanato Perdón Al decanato De economía De la universidad autónoma De santo domingo Hábleme De Porque usted ahora mismo Se ha desempeñado Como vice Vice decano De canato Y ahora quiere dirigir Hábleme De sus aspiraciones Si nosotros Actualmente Somos vice decano De la facultad De ciencias económicas Y sociales Estamos aspirando Al decanato De la facultad De ciencias económicas Y sociales Queremos seguir consolidando Todos los elementos positivos Que se han hecho Que se han hecho Nosotros En esta gestión Encabezada por el maestro Alexis Martínez Como decano Y Antonio Sidiago Como vice decano Hemos colocado La facultad En un momento importante En la sociedad dominicana Hemos expandido Todos los programas Formativos Tantos virtuales Como presenciales En el área De entrada Y postgrado Y queremos seguir Fortaleciendo Y Consideramos Que San Francisco De Macorís Es una zona Bastante importante En todo el corazón Del Cibao Incluso Es el recinto De donde Estudiantes Hay Y en ese sentido Nosotros queremos Vincular A nivel De Las Los planteamientos Económicos Y sociales No solamente A nivel general También a nivel De todo el centro Vamos a decir De toda la parte central De esa zona De manera que Entendemos nosotros Que En esta gestión En la gestión Que nosotros vamos a hacer Vamos a establecer Foro permanente De discusión Todos los centros Para discutir Los temas Y llevar propuestas De acciones De políticas públicas De los temas Que son De la región La región Predictiva Hay regiones Que son De vocación Ecoturística Otras que son De vocación Turística Y nos vamos a Concentrar precisamente En la elaboración De planes Universitarios De carácter Viendo Obviamente La dotación De recursos Las posibilidades De expandir Carreras nuevas Carreras por ejemplo Que estén vinculadas Con el desarrollo De la región Negocios agropecuarios Y otros tipos De actividades De extensión Que puedan Sencillamente Vincular A la facultad Con la región Para cuando están Estipuladas Estas elecciones Doctor Y cuál sería Su equipo La selección Es el próximo año Básicamente Nuestro equipo Que es un equipo Conformado Con profesores De diferentes escuelas Y vamos Incluso A hacer Ya La medida Que avance El proceso De la función Vamos a hacer Presencia A nivel físico En la región En este caso En el distinto Para ir también Llevándole Nuestra propuesta Directamente A los profesores Y profesoras De nuestra facultad Y también Que no son De nuestra facultad Porque el trabajo Que vamos a hacer Va a trascender Obviamente Las facultades Ciencias económicas Y sociales Nosotros Tenemos Un plan Estratégico Una propuesta Importante Donde vamos a dar Participación A los profesores Para que sigan Capacitándose En diferentes áreas No solamente En el distinto De la institución De doctorado Que eso Lo necesita Nuestra facultad Vamos a crear Los foros Permanentes De discusión Con los centros Regionales Como te había mencionado Y en ese sentido Nosotros Vamos también A Vincular Todo el desarrollo De Las diferentes Actividades De la región También Con la facultad De ciencias económicas Y sociales Bueno Doctor Le agradecemos Doctor Antonio Ciriaco Quien es Vicedecano De la facultad De economía De la universidad Autónoma De santo domingo Y que tiene Aspiraciones A dirigir Este decanato Así que Vamos a En lo que Sigue el proyecto Tenemos tiempo Para nuevamente Tenerlo por aquí Y compartir Temas económicos Puntuales Y tan importantes Para edificar A nuestra población Y la república Dominicana Gracias doctor Por estar con nosotros El día de hoy Muchas gracias Roberto Y cuenta conmigo Para cualquier otro tema De importancia Tú nos das un toque Y estamos Directamente Contigo En esa zona También Bueno Nosotros vamos a un corte Señor director Luego del corte Atención Tenemos un audio Tenemos un audio Que se le filtró A el director Suspendido De la lotería Nacional Donde Él arremete Contra Hacienda Y dice Que esto es una mafia Y que él no va a salir Enrodado Y que bueno Un audio Muy comprometedor Hay un lío Feo 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 Mientras tanto La locutora Aquella que sacó El 3C Supuestamente Una trama De una estafa Millonaria Contra los banqueros Dice Que el director Tenía conocimiento Pero eso lo vamos a hablar Luego de la pausa Señor director